¡Joder! ¡Me van a pulverizar mis propios sanques! ¡Hadler! ¡Ve un C-72 yendo por la pista como si estuviera pirado! ¡Sí! ¡Somos nosotros! ¡Vale! ¡Mantened la dirección para interceptar el avión de buses! ¡Sí! ¡Ve hacia la terminal! ¡Deprisa! ¡Ve hacia la terminal! ¡Igual que en Danane, Sims! ¡Sí! ¡Esto sí que fue un puto de cambio! ¡El avión de buses está rodando por la pista! ¡El avión de buses acaba de llegar a la pista! ¡Vamos, vamos! ¡El avión está despegando! ¡A tomar por culo! ¡Impacto en el blanco! ¡Avión en tierra! ¡Hay que largarse! ¡Vamos! ¡Te lo escondes bien, Couset! ¡Ya es hora de que hablásemos! ¡Por favor! ¡Anthion me obligó a ayudarlos! ¡Amenazaron a mi familia! ¿Te crees eso, Sims? Seguro que le ofrecieron un pastita. ¡Hemos traído nuestro detector de mentiras! ¡Case! ¡Hazlo hablar! ¡Eso es verdad! ¿Con quién trabaja Harrow? ¿Y Bimstone? No me suena a nada. ¡No lo sé! ¿Por qué iban a decírmelo? ¿Quiénes? ¡No! ¡Lo juro! ¡Ellos no comparten nada si no es necesario! ¡Puedo hacerlo un poco mejor! ¿Veis? ¡He dicho que no lo sé de verdad! ¡Por favor, tenéis que creerme! ¡Acaba ya, Caze! ¡No! ¡No! ¡Basta! ¡No sé cuál es el objetivo, pero puedo deciros dónde está el arma! ¡Sigue hablando! ¡En Borcuta! ¡Un antiguo campo de prisioneros ruso! ¡Fue un laboratorio hace años! ¡Antes de que lo cerrasen! ¡Pero disponen de todo lo necesario para fabricar la raíz! ¡Eso servirá! ¡Ya puedes deshacerte de él! ¡No! ¡Basta! ¡Ya nos ha dicho lo que sabe! Te ablandas con la edad, ¿eh, Sims? Cada uno tiene sus métodos. Y ahora Kusev estaba con mi custodia. ¿Arshal, has oído todo? Afirmativo. El objetivo está en Borcuta. Avisaré a los demás de que vamos para allá. Si sacan la raíz, Pantheon podría usarla donde quisiera. Millones estarían en peligro. Depende de nosotros. Si la raíz está en Borcuta, Pantheon tendrá la base bien definida. Alex Mason. Nos acercaremos a baja altitud y aterrizaremos lejos. La siguiente fase es cosa tuya, Seth. La verdad. Yo iré al perímetro de la base para infiltrarme. Luego me haré con un uniforme de Pantheon. Muy fácil. Tu especialidad. Una vez dentro, examina la base. Necesitamos saber qué defensas tienen y qué hacer para debilitar. Sabotaje. Creo que me va a gustar. Cuando sus defensas hayan caído, entraremos los demás. Habrá que encontrar y asegurar la raíz. ¿Estás lista? Por supuesto. ¿Qué es un misión de nieve? Hay mucha presencia militar. Parecen todos Pantheon. Puedes entrar. Ya estoy dentro del perímetro. Voy a vestirme para la ocasión. Manténnos al tanto. Creo. Marshall, ya estoy lista. Estoy a punto de iniciar el reconocimiento. Somos todo oídos. Veo su puesto, Sam. Parece cargado. ¿Estás pensando en ir a ponerle unas cargas? Quizá. O podrías sabotear las ojivas que no están cargadas y hacer que las cambien. Si consigues que alguien lo haga, estupendo. Es una posibilidad. Un helicóptero de ataque ha aterrizado en un recinto vallado. Podría ponerle una carga. Si consigues acercarte. Están a punto de repostarlo. Sabotearé el suministro de combustible. Quizá puedas añadirle un poco de agua. Hay un puesto de seguridad. ¿Puedo probar a camilarme al guardia? ¿Alguna otra opción? Probablemente. Parece que están a punto de cargar mercancía. Podría aprovecharlo. Adelante. Tienen una parabólica muy impresionante. Sí. Habrá que hacer algo al respecto. Podrías poner una carga en la antena. O cargarme la fuente de alimentación. Estará conectada a un generador. ¿Alguna otra opción? Hay alguien tras una ventanilla de seguridad. Podría ir a charlar un rato. Vale. En cuanto neutralices las tres, problema resuelto. Y, Seth, atención a la raíz. Está en algún lugar de la ley. Solo tengo que obrar mi magia con él. Con esta cerradura. Buenas. Buenos días. De buenos, nada. Qué ganas de salir de aquí. Creí que era una misión de tres días, no de una semana. Actual autorización necesitamos para esto. Vaya, vaya, carne fresca. Qué asco. No es nada personal. Por aquí pasa mucha gente. Acaban de llegar. No veo motivo para tanta prisa. Vamos a ver. Parece que el origen de ese envío de ojivas fue Bielorrusia. Una orden de trabajo para poner nuevos chips de guía en las ojivas. Modelo GCX-78. Se supone que las nuevas ojivas no se instalarán hasta mañana. Quizá pueda acelerar el proceso. Y tú, ¿qué es lo que sabes sobre estas ojivas? Es la primera vez que te veo por aquí. Ya, pero esas cosas aún no están listas. Bueno, ya que lo sabes todo, ¿cuál es la mejora? Vale, supongo que puedo mirarlo esta tarde. Venga, vale. Haz lo que quieras. Entonces, ¿ya tengo permiso para toquetear por aquí o...? No debería dejar el cuerpo a la vista. ¡Vamos! ¡Vamos! Estos cables habría que recortarlos. Sus misiles están comprometidos. Buen trabajo. Ahora hay que hacer que el guardia cambie las ojivas activas por las malas. Me están buscando. Mantén la calma. Tú puedes. Se ha ido. Pisa por ellos. Ya. Recibido. ¿Has encontrado? Tenemos un infiltrado. Calma la situación si puedes. Casi la cago. Oye, tenemos un infiltrado. Disparadle. Haz lo que tengas que hacer. Bueno, ya que... Merda. ¿Eh? ¿Veis? Uh oh. ¿Veis? 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 ¿Cuál? ¿Veis? ¡Ya la estuve de vuelta! ¿Viendo que me van a matar de vuelta? Que sea un juego de Juegos artificiales 2 por 1 Ya solo queda su radar Deja a los ciegos